representantes de la Universidad Hidalgo para que procedan a la inauguración formal y demás actividades que tenemos preparadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Llevamos el uso de la palabra al maestro Armando Simpulén Castamilla, el prenautero general del CIPI, para que se den cuenta del programa de actividades de este festival internacional. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, agradezco mucho la presencia de todos ustedes y de manera breve vamos a compartir lo que es este festival en su cuarta edición. Estamos viendo acá en pantalla, lo que está aquí detrás de nosotros. Este festival tiene integradas 50 actividades, es un festival que va en su cuarta edición, impulsada por la Universidad Autónoma de Hidalgo, por el patronato de nuestra universidad, y son 50 actividades que hoy hacemos en esta edición, por primera vez se incrementa el número de actividades que tenemos nosotros realizadas. La difusión que hemos tenido de este festival va a través de una imagen que la podemos desobservar, es la cara de una pequeñita, es una fotografía de Isabel Muñoz, fotógrafa de España, que es reconocida en este festival, y esa es la imagen que utilizamos, a través de los diferentes medios electrónicos hemos podido impulsar este festival. Esta es la página del Facebook del festival, que ha tenido gran influencia de usuarios, esta es nuestra página del Twitter, que también ha rebasado las expectativas desde esta cuarta edición, y podemos observar que aparte de las actividades, este festival tiene algunas características, la primera es que previo a este festival se realizan jornadas culturales, este año se realizaron jornadas culturales en todas las escuelas e institutos de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, se recorrieron todas las escuelas superiores, todos los institutos, y fue un éxito estas jornadas que son premios a lo que es nuestro festival internacional. Parte de este festival es el concurso, precisamente, internacional de la imagen. Este concurso se realiza en las categorías de fotografía, técnicas alternativas y video. Este año, y aquí lo podemos ver en la gráfica, tenemos una gran influencia de participantes. Y algo que queremos resaltar es que superamos el récord de hace un año de este festival, que fueron de 600 participantes, este año se logró un récord de 1.052 participantes, y podemos ver en esta gráfica, en la República Mexicana, cómo, excepto el Estado de Icapeche, no hubo algún representante en este concurso, pero el resto del país está representado de alguna forma, por participantes en alguna de estas categorías. A nivel internacional también hubo una superación, aquí podemos ver el listado, este año hubo 36 países que tuvieron representación en este festival. Esta gráfica para nosotros es importante porque podemos nosotros ver que en América Latina aproximadamente el 90 al 95% de países tiene ya presencia en el festival, y vemos cómo ya en Europa, en África, en Asia, estamos ya teniendo representación a través de los diferentes participantes en las diferentes categorías. Este año este festival tiene jurados de lujo, y aquí está con nosotros Adam Wisman, que en un momento más hará algún comentario, está con nosotros la maestra William Martínez, que también es parte del jurado y es parte de un coloquio que hace este festival. También integran este jurado Marco Antonio Cruz, Solana Andrade, James Morrison, que también hará una presentación especial, Juan Antonio, Juan Arturo Brennan, y Tatiana, entonces es parte del jurado que tenemos. Y bueno, se realizó esta primera etapa y el 20 de febrero cerramos lo que es la etapa de finalistas, y ya se le han conocido en esta pantalla los nombres de los diferentes finalistas de los diferentes países. Pero también quisimos representarlo en una gráfica que estamos viendo en este momento, en donde podemos ver que los finalistas de este concurso también son representantes de diversos países, de diferentes continentes, que están con nosotros, y es parte de lo que nos impulsa mucho a seguir y vemos que la gráfica de este año supera la presencia de finalistas internacionales. También... También...